Ven y disfruta de los mejores camarones fritos y salciados a tu gusto en Mr. Clamp The House of Shrimp, ubicado en Avenida Constituyentes Poniente, número 73, en la Corona Casa Blanca. No esperes más y disfruta de las delicias del mar y el mejor ambiente, además de nuestras promociones, toda la semana. Reserva al 215-2170. Mr. Clamp The House of Shrimp.